La serie más ignorada de los últimos meses y de la cual nadie está hablando, sin duda es Dead Demons Destruction, y es una gran lástima. No tienen idea de lo que se están perdiendo. Es increíble la calidad que se carga este proyecto. El anime se basa en el manga publicado desde 2014 y hasta el 2022, el cual fue adaptado en dos películas que salieron en marzo y abril de este año en cines de Japón. Más tarde se dijo que las películas serían adaptadas en formato serie con escenas adicionales, y tendría un total de 18 episodios que comenzaron a emitirse a finales del mes de mayo. Esta historia de ciencia ficción tiene como eje central una invasión alienígena. De ahí se desenvuelven las tramas de los diferentes personajes, que en la mayoría de los episodios parece que estamos viendo un slice of life de misterio con tintes de romance y comedia. Lo que para mí sería el único punto malo es que es lenta y un tanto confusa. Los primeros episodios se alejan casi por completo de la trama de la invasión, que no está mal si te gusta la serie, la disfrutas igual, pero hay gente que podría perder el interés. En el momento de salir este video llevamos 14 episodios de 18, la pueden ver cada jueves por la noche en Crunchyroll. Díganme si le están viendo qué les parece.